Unidad de esta sociedad, digo de esta facultad de química y pues por el gremio químico a nivel nacional e internacional. Agradecemos mucho Carlos que nos hayas hecho el favor de acompañarnos y compartir pues todas las experiencias que él tiene de labor, de divulgación de la química y trabajo en la química. El doctor Carlos Antonio Rius Alonso fue químico, bueno es químico, fue estudiante de la facultad de química, perdón sigue siendo químico, ahí editan eso por favor. Estudiante de la facultad de química de la UNAM de la carrera de química y bueno me da mucho gusto decirles que el primer grupo de laboratorio de química inorgánica 2, que ahora es química de coordinación que yo impartí, él fue uno de mis alumnos. Por si no te acuerdas. Sí me acuerdo. ¡Uh! Esto no está aquí pero yo tengo buena memoria. Estudió su doctorado en la Universidad de Londres y pues tiene, bueno él es básicamente profesor del departamento de química orgánica de esta facultad. Y tiene también experiencia industrial en el campo de síntesis y procesamiento de polímeros y síntesis química. Actualmente es profesor de tiempo completo de la facultad de química de la UNAM y sus campos principales son la modelación molecular, informática, síntesis de compuestos con actividad biológica, desarrollo de tecnologías aplicadas y ha dado más de 170 cursos a nivel universitario, tiene 55 trabajos en revistas y 118 trabajos en congresos. Cuenta con 22 desarrollos tecnológicos y ha impartido 66 conferencias por invitación. Es vicepresidente de la sección Valle de México de la Sociedad Química de México y miembro del comité ejecutivo de la Organización Internacional de Ciencias Químicas para el Desarrollo. Entonces, es un profesor que muchos lo conocen, seguramente fue su profesor y que además imparte varios cursos a nivel del modelado molecular. Acaba de impartir un webinar también que ustedes pueden ver en la red sobre modelado molecular impartido desde la Sociedad Química de México. Carlos, mil gracias. Todo el público es tuyo. Muchas gracias, Lina. Un aplauso, por favor. Gracias. Vamos a platicar en esta ocasión un poco acerca de la injerencia que tiene la química en el arte. El primer punto sería, ¿qué tan viejo es el arte? Es difícil dar fechas porque continuamente están moviendo estas fechas. Igual que continuamente están moviendo las fechas del origen del ser humano como tal. Uno de los recubimientos más últimos que se ha tenido fue una publicación en la revista Nature en octubre de 2014, o sea, hace tres años, donde se analiza la edad de una cueva en el Pleitoceno, en la isla de Sulawesi, en Indonesia. Se encontraron varias pinturas, tanto de manos como de animales, y se analizaron estas estructuras en base al carbono 14 y también al decaimiento de uranio 234 a 238 y de torio también. Se encontró que tenían más de 40 mil años estos, para los que no conocen dónde está esta isla, está cerquita de la isla de Borneo, pertenece a Indonesia. Entonces, hay una serie de cuevas y en esas cuevas se encontraron pinturas rupestes muy antiguas. Se hizo, no sé hasta qué punto se podría considerar en la actualidad un acto medio vandálico. Se cortaron varios pedacitos de diferentes partes de la cueva y se analizaron por diferentes técnicas. Se necesitaban equipos muy sofisticados para poderlas realizar, entonces no se podían realizar in situ. Y encontraron que en diferentes lugares había diferentes antigüedades, 37 mil, 30 mil años de antigüedad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Las implicaciones que tiene son bastante fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el ser humano, el Homo sapiens, que nos llamamos nosotros, tenemos como 10 mil años. Hace 40 mil años vivían los neandertales, que los habíamos descatalogado y los habíamos quitado el carácter del ser humano. Pero resulta de que si hacían arte, si tenían conocimientos, si tenían sentimientos, habría que revisar un poco esa situación. Aquí vemos fragmentos de pintura, que normalmente son óxidos de fierro. Aquí se ve claramente, está representándose una especie como de puerco espín. Tiene sus cuatro patas, su colita, el pelo en diferentes partes de su cuerpo. Y también hay una mano que está marcada ahí. En el caso del puerco espín, se dató a 34 mil años. En el caso de la mano, 39 mil 900 años de antigüedad. Aquí está la forma en que hicieron, hicieron unos cortes de la piedra y fueron tratando de analizar la emisión y el decaimiento de uranio. Y si ven ustedes en las diferentes capas, se ve diferente cantidad de años. La capa más hacia la izquierda, esta tiene 142 mil años de antigüedad. Ya después viene la placa de pigmentos y posteriormente viene otra placa que fueron depósitos. Normalmente son calcitas que se van depositando y tienen nada más 39 mil años de, 32 mil años de antigüedad. Otro lugar muy interesante, que antes tenía el récord mundial de antigüedad, eran las grutas de Chavet-du-Pont-Darc, que está en el sur de Francia, en unos valles que son realmente preciosos, es una fotografía de Google. Entonces, está en esta zona, pasa un río, pasa un par de ríos al lado de él. Y se conoce como Ponte Ar, porque se formó este puente, está datado hace más de medio millón de años. Aquí tenemos obras de arte que realmente impresionan. Esta fue descubierta alrededor de 1995, o sea, tiene poco tiempo. En este caso, se tenía el récord de 32 mil años de antigüedad, ya perdió ese récord de esa antigüedad. Aquí ven cabezas de caballos perfectamente bien delineados, y ven algunos animales un poco extraños, como rinocerontes, en Europa, hace 32 mil años. Aquí tenemos leones, también muy bien. Y aquí representa esta pintura un volcán en erupción. Entonces, en ese tiempo, tenían contacto con ciertas fuerzas tectónicas que ocurrían en esa zona. Vamos a tratar de visitar la cueva, si nos permite el internet. Esta es una liga que tiene la Sociedad Francesa de Cultura. Y es una entrada virtual a la cueva. Esta es la extensión de la cueva. Aquí vamos viendo, esta es la extensión completa de la cueva. Aquí nos marca el lugar donde estamos ahorita en la entrada de la cueva. Tiene realmente varias entradas por diferentes lugares. Entonces, uno puede ir visitando la cueva en diferentes lugares, y como se tiene que conservar este patrimonio de la humanidad, se tienen unos lugares exclusivos por los que se puede caminar. Y se limita la cantidad de gente que entra dentro de la cueva, a pesar del tamaño tan grande que tiene, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros empezar a ver algunas de las pinturas que hay dentro de la cueva. Realmente era una mansión, si estamos hablando que hace 32 mil años, tenían... Aquí nos vamos a otra sala. Aquí estamos viendo el techo de la caverna. Afortunadamente, es un lugar donde no hay demasiada humedad, y no se han formado tantas estalactitas y estalagmitas, y se han mantenido muy bien los diferentes objetos. Aquí vemos restos de pinturas. ¿Por qué el rojo? Porque principalmente era óxido de fierro, que era muy fácil de poderse conseguir en aquellas épocas. Los caballos, que ustedes veían, los caballos eran negros. Estaban pintados con carbón. Aquí nos enseña una mano que está pintada. Veamos más restos. Y podemos irnos a otras... lugares de... más adentro de la caverna. Los espacios son gigantescos. Y lo interesante son la cantidad de pinturas. Un rinoceronte en Europa, hace 30.000 años. Ellos pintaban lo que veían. Entonces, este... se puede visitar virtualmente, también se puede visitar, está abierta al público este lugar, para que la gente pueda asistir. Ahora, ¿cuáles fueron los procesos químicos más antiguos? Fabricación de carbón, tostado de óxido de fierro hidratado, para obtención de varios colores, purificación del dióxido de manganeso, el vermillón, sulfuro de mercurio, fue uno de los primeros pigmentos utilizados. No había preocupación acerca de toxicidad de pigmentos. Entonces, utilizaban cadmio, mercurio, plomo, en cantidades bastante interesantes. Los egipcios, hace 4.500 años, utilizaban ya colores azules brillantes. Estas son fotografías del interior de tumbas, que todavía conservan perfectamente la coloración. Vemos el amarillo, ocre, y el azul intenso. Este era un tetrasilicato de cobre y de calcio. Para poder entender un poquito la química del color y el arte, la influencia que tiene el arte, recordemos rápidamente el espectro de emisión de la luz. Entonces, nosotros tenemos un espectro electromagnético que es muy amplio. Tenemos ondas muy cortas, ondas largas. Mientras más pequeña sea la onda, mayor energía asociada va a tener esa onda. Mientras más grande sea, menor energía asociada tiene esa onda. El ser humano nada más ve una pequeña parte de ese espectro electromagnético. Por eso hay animales que pueden ver más en el infrarrojo y pueden ver en la oscuridad. O pueden ver más en la ultravioleta. Nosotros estamos circunscritos a esto. Ahora, tengo que decirles que no todo el mundo ve exactamente lo mismo. Cada uno tiene una percepción diferente del color. Y una prueba muy sencilla es, en diferentes lugares donde haya diferente tipo de luz, o sea, luz del sol, luz de leds que ahora están de moda, luz fluorescente, luz incandescente, vean una superficie blanca y tápense un ojo y después tápense el otro ojo y van a alcanzar a percibir diferencias de tonalidades entre los dos ojos. Eso lo pueden hacer porque son sus dos ojos. Ahora, ¿qué es lo que está viendo otra persona? No lo sé. El promedio es ese. Exactamente lo que estamos viendo, cada quien va a percibir un poco diferente los colores y por lo tanto, la percepción de las obras artísticas va a ser un poco diferente cada quien. Aquí tenemos una liga donde nos pone un viaje a través del mundo completo de los diferentes pigmentos. Entonces, nosotros podemos tener cualquier pigmento. Aquí tenemos muchos catálogos de pigmentos. Algunos de estos son naturales, otros son hechos por el hombre, algunos son provenientes de plantas, otros son inorgánicos. En términos generales, podemos diferenciar entre pigmentos y colorantes. Pigmentos son compuestos inorgánicos que se muelen a cantidad de tamaño muy pequeño y se suspende en algún aceite. Muy común era aceites que pueden secar, entre comillas, que son aceites que están insaturados, como el aceite de linaza, y con el tiempo esas insaturaciones y al estar expuestos a la luz del sol, empiezan a generar colores, pero se empiezan a endurecer. Entonces, nos va a servir para mantener el pigmento en ese lugar, ¿sí? Otra cosa interesante, nada más para recordar, es una cosa es la absorción del color y otra cosa es el color que nosotros vemos. Cada compuesto va a absorber color en diferentes longitudes de onda y tenemos que ver nada más en la longitud de onda del espectro visible de 400 a 700. Entonces, si yo tengo algo que me absorbe entre 400 y 435, me va a absorber el color violeta, que está cercano al ultravioleta. Entonces, el color que voy a ver, yo es el reflejado, va a ser los colores complementarios, que va a ser el amarillo y el verde. El siguiente rango, de 435 a 480, me absorbe la región del azul y entonces el que se me refleja es el que está al lado de él, el amarillo. De 480 a 490, me va a absorber parte del verde y parte de azul y lo que absorbo es un color naranja. Entre 490 y 500, un azul verdoso y lo que voy a ver es rojo. De 500 a 560, me va a absorber el verde y lo que voy a ver es el morado. Vamos a ver un poquito más adelante algo acerca de ciertos tipos de pigmentos. Había un pigmento que era muy cotizado en la antigüedad y solamente era utilizado por la realeza, por su alto costo, que era el púrpura. Simple y sencillamente absorbía más o menos por esta región. Después tenemos otros, sí, 560 a 580, amarillo verdoso y lo vamos a ver el violeta. O sea, el pegado, el que se absorbía antes, al principio, lo estamos viendo ya aquí reflejado. 580 a 595 absorbe el amarillo y entonces vamos a ver el azul, que brinca más. 595 a 605 es el naranja y vamos a ver un verde azulado. Y por último, de 600 a 700, se absorbe el rojo y veo el color complementario que va a ser el azul verdoso. Dentro de los colores que más se utilizaban en la antigüedad, el rojo es uno de los que más se había utilizado. ¿Por qué? Porque provenía tanto de fuentes naturales, minerales, como de plantas. Aquí tenemos la antraquinona. Esta estructura sería de la alizarina. Una característica que tiene este tipo de compuestos es que tiene muchos cromóforos. Cromóforos son sustancias que nos pueden absorber la luz y eso se debe a la conjugación que tienen las diferentes partes de la molécula. Al tener estas quinonas con los anillos aromáticos y los fenoles de este lado, se delocaliza totalmente la nube electrónica y la cantidad de energía que yo requiero para pasar de un nivel ocupado a un nivel ocupado, o sea, dentro de términos químicos de un orbital homo o un orbital humo, se acerca mucho. Entonces, se vuelve muy fácil esa excitación. Aquí tenemos uno de los primeros compuestos de antraquinonas que aparecían, es el LACDAI, proviene de la Kerguia LACA. Si ven ustedes, esta es la estructura modelada y les voy a estar mostrando el espectro de ultravioleta calculado. Estos se hacen utilizando unas técnicas de modelación molecular que se llaman densidades de la funcionalidad. Ahí tenemos que utilizar algunas bases, en este caso se utilice, para que fueran más o menos rápidos los cálculos, se utilice una base más o menos pequeña, se llama 631G, asterisco. Esto quiere decir que están considerándose ciertos orbitales. No se consideran todos los orbitales, pero se consideran algunos orbitales y me dan valores bastante cercanos a la realidad. Entonces, estamos viendo que aquí nos está absorbiendo en la región del violeta. aquí tengo el kermes vermillón, cambia un poco la estructura con respecto al anterior. Si ven ustedes, aquí tengo la estructura básica, yo tengo un par de grupos ácidos, aquí tengo una amina sustituida y aquí está más sencilla este tipo de estructura. si ven ustedes, este OH se orienta hacia el grupo carbonilo. No se alcanza a ver unos puntitos por allí. Eso quiere decir que se me está formando puentes de hidrógeno entre una y la otra, entre este oxígeno de acá y este OH de acá. Lo mismo aquí abajo. Tengo estos dos OH, me forma el puente de hidrógeno y me forma el puente de hidrógeno. Aquí también tengo otro puente de hidrógeno que se me está formando. Entonces, al cambiar la estructura y al volverse más rígida por la formación de estos puentes de hidrógeno, se me duele mucho más planar la estructura y por lo tanto la delocalización electrónica es mucho más sencilla y me absorbe todavía a menor energía. Entonces, ya me está dejando nada más la región casi del rojo que se crea. Aquí tenemos otra, las cochineas. Este fue un pigmento bastante interesante. Si ven ustedes, todavía se me va más hacia la región de acá. Es interesante porque nosotros sabemos de que España se volvió muy rica cuando colonizó América y llevaban los galeones, oro y plata de América a España. Esto le ayudó mucho a España y también fue un defecto que tuvo muy grande fue que no desarrolló su industria. Como tenía mucho dinero, lo que hacía era le compraba las cosas a los franceses, a los alemanes, a los belgas, a los holandeses, a los ingleses, les compraba las mercancías que necesitaba. Ellos se dedicaban a vivir bien porque eran muy ricos. Sin embargo, había otro material que transportaban en los barcos que valía muchísimo más que el oro y es la cochinilla. Esta se da, infecta los nopales y depositan, esa sería una cochinilla, depositan sus huevecillos sobre los nopales y estos huevecillos se ven como piedritas. Era una gran ventaja porque recuerdan ustedes que la reina Isabel, que se llevaba muy bien con los españoles, dio la patente de corzo a los marinos ingleses, o sea, piratas, para que pudieran atacar todos los barcos españoles y portugueses que quisieran sin recibir ningún castigo. Lo único que les pedía era dame el 10% del botín para la corona. Entonces, cuando pasaba un barco y lo habían cargado de piedras, ni siquiera se molestaban en atacarlo. Pero estas piedras eran los huevecillos de la cochinilla que una vez molida nos quedaba un rojo muy intenso y este rojo muy intenso se debía a esta estructura química. Entonces, se utilizó por mucho tiempo este como colorante rojo ya que en cantidades muy pequeñas producía un rojo muy intenso. Y aquí tenemos otra historia de otro colorante. Este proviene de un árbol que se llama cebrasiliensis y como cosa curiosa los portugueses le iban a nombrar a Brasil y habían decidido igual que Veracruz de la nueva cruz de la Santa Cruz perdón lo iban a poner. Pero como encontraron este árbol cebrasiliensis y este árbol tenía este pigmento que era un pigmento rojo muy intenso fue un a pesar de que no tenía Brasil plata ni oro fue una de las principales exportaciones que hacían exportar el palo rojo y sacaban el pigmento y lo utilizaban para hacer cosas de color rojo. Después tenemos otro colorante que serían las flavinas que son antocianinas estas son solubles en agua ¿por qué? porque tienen una serie de glucócidos glucócidos son azúcares que tienen pegadas ahí el que sean solubles en agua les va a permitir el que se puedan utilizar como colorante fácilmente aquí tenemos un monoglucócido esta es la parte del azúcar y aquí tenemos la flavina vemos que absorbe bastante en la región del visible por ahí viene el color que tienen aquí tenemos un diglucócido casi absorbe en la misma región ¿por qué? porque la parte cromófora o sea la parte que tiene los electrones deslocalizados y los altos electrónicos son fáciles no cambia radicalmente aquí tenemos otros colorantes de las dracanasias que también absorben bastante fuerte en la región del visible y por lo tanto son muy intensos estos colorantes hay pequeñas variantes aquí tenemos metilo en esa posición aquí le quitamos el metilo en esa posición vean ustedes que cambia un poco la conformación de las estructuras dependiendo si tiene o no tiene algún metilo la estructura ¿por qué? porque esto nos permite el acomodarse de tal forma los grupos que tengan la menor interacción estérica en este caso debido a que está el metilo vecino no puede acomodarse paralelo al anillo porque chocaría con este metilo y en cambio ya cuando quitamos el metilo si se puede acomodar más fácilmente y aquí tendríamos otra estructura en la cual tenemos mayor conjugación y por lo tanto se nos va a una absorción todavía más fuerte una pequeña variante con el fenol en esa posición y es interesante que estos colorantes pueden cambiar de acuerdo al pH yo tengo aquí un equilibrio y eso es cuando yo lo tengo a pH muy ácidos a pH más o menos neutros y pH básicos ¿qué diferencia tiene cada uno de ellos? a pH básicos el fenol pierde su protón y vean ustedes adquiere un color bastante rojo cuando yo lo tengo neutro es un color anaranjado y cuando yo lo tengo positivo protono aquí este anillo vean ustedes aquí tengo una acetona y aquí la tengo ya en forma de enol entonces aromatiza este anillo pierde este grupo cromóforo y por lo tanto me va a absorber más cercano a el ultravioleta y me toma la coloración amarilla esta situación de cambios de colores hay que tenerlo muy en cuenta cuando se hacen las obras de arte ¿por qué? porque vamos a ver un poquito más adelante con el tiempo pueden cambiar los colores de acuerdo a cuál era su naturaleza si son colores que pueden reaccionar con algunas sustancias se va a cambiar de color un caso muy interesante es en el caso del sulfato de plomo y del carbonato de plomo el carbonato de plomo se utilizaba utilizó por mucho tiempo como blanco ¿por qué? porque es un polvo blanco que se puede poner muy bien en las pinturas no hubo problema por mucho tiempo sin embargo a partir de 1900 empezaron a tener problemas muchas de las obras de arte se empezaban a poner negras a oscurecerse no sabían por qué tardaron bastantes más de 50 años en encontrar qué es lo que estaba pasando simple y sencillamente una reacción química el petróleo contiene compuestos de azufre dependiendo de dónde provenga el petróleo va a ser la cantidad de azufre que tenga petróleo que proviene exclusivamente de plantas va a tener contenido de azufre muy pequeño petróleo que proviene de animales va a tener un contenido más alto de petróleo de azufre ¿por qué? porque por ahí tenemos algunos aminoácidos que tienen azufre y estos se quedan y van a formar los compuestos azufrados entonces cuando se hace la destilación de petróleo que por cierto cuando empezó el petróleo en 1880 más o menos 70 todavía no existían los coches apenas empezaba la industria del coche la mayor demanda del petróleo era para aceite de calentamiento y de alumbrado entonces en ese tiempo tiraban a los ríos una cosa muy volátil que salía a la hora que sacaban el petróleo que era la gasolina no tenían uso para ese compuesto porque si lo trataban de usar para iluminar era muy poco luminoso y era demasiado flamable y podía ocasionar explosiones entonces usaban nada más las fracciones pesadas se dice el para abajo que conocemos ahorita el azufre se quedaba en los aceites y también se arrastra con las gasolinas un poco ya después cuando salió el automóvil fue la parte más demandada que hubo y aumentó mucho la demanda de petróleo a nivel mundial México en aquel tiempo 1900 éramos el tercer productor de petróleo a nivel mundial hoy estamos ya como en el cuarentavo de nivel de petróleo en aquellos tiempos éramos el tercer productor de petróleo a nivel mundial como se producían millones de barriles y tenía azufre este azufre a la hora de hacer la combustión se convertía en dióxido de azufre o trióxido de azufre y por procesos reductivos también se convertía en ácido sulfídrico en la actualidad debido a que esto ocasionaba un problema fuerte de contaminación de hecho una de las causas por las cuales la mayor parte de las obras de mármol que existían quedaron como deslavadas como que se disolvieron fue por la presencia del ácido sulfúrico en la lluvia ácida y este ácido sulfúrico provenía del trióxido de azufre al quemar diésel y gasolina se eliminó o se puso más estricta en los últimos años no sabemos si hay algunos cambios ahorita en Estados Unidos con eso de que no existe el cambio climático y no hay ningún problema de contaminación que vuelva a volver a producir mayor cantidad de trióxido de azufre a la atmósfera ya están implementando nuevamente las termoeléctricas para que vuelvan a quemar carbón que se había quitado porque era demasiado contaminante pero bueno por lo pronto ahorita ya se ha reducido la cantidad de azufre en la atmósfera y ya se ha revertido esto en las pinturas lo que pasaba era reaccionaba el ácido sulfídrico con el carbonato de plomo y formaba sulfato de plomo el sulfato de plomo es negro por eso era el escurrecimiento que se ha visto en muchos de los colores entonces aquí tenemos las diferentes antocianinas después tenemos otro tipo de colores que serían los amarillos que es otra estructura que serían flavonoides muchos de estos provienen de plantas de hecho el mercado más fuerte que había eran de los rojos y los púrpuras ya que había pocos lugares donde se podía conseguir los rojos y los púrpuras por eso era tan valuada la cochinilla los amarillos hay una gran cantidad de plantas que tienen amarillos entonces localmente casi siempre se obtenían los amarillos sin ningún problema ¿qué técnicas se utilizan para analizar las obras de arte? tenemos el marcaje de carbón que nos da la medición de edad o sea midiendo la cantidad de carbono 14 nosotros podemos tener una datación más o menos de la antigüedad que pueda tener un objeto ahora para esto yo necesito curvas de calibración ¿cómo consigo objetos que hayan tenido 5 o 10 mil años de antigüedad que no hayan estado expuestos a la atmósfera a la intemperie y que los puedo utilizar para datar resulta que en las montañas de California hay unos árboles redwood que eran famosos por la duración que tenían esos árboles algunos de ellos tenían casi 10 mil años de antigüedad de hecho en el parque de Yellowstone hay tecoyas gigantes que pueden medir 200 metros de altura y el diámetro del árbol puede tener un diámetro hasta de 10 metros o 15 metros de diámetro son de miles de años entonces lo que se hizo para sacar curvas de calibración para adaptar el carbono 14 fue hacer perforaciones sacar una como churrito de de un árbol que tuviera una antigüedad muy alta y se podía datar el árbol por los diferentes anillos que presentan normalmente la madera de los árboles se comporta un poco diferente en verano que en invierno cuando hay lluvia que cuando le falta el agua cuando hay mucho frío que cuando tiene calor cuando tiene agua y calor crece rápidamente la madera cuando hace frío y está oscuro crece muy lenta la madera y no hay agua entonces se marcan esos anillos entonces se puede datar fácilmente un árbol en base a la alternancia que tienen cada uno de esos anillos entonces se han hecho varias curvas de calibración utilizando esta técnica y por eso podemos nosotros datar la cantidad de carbono que queda residual aquí hay que tener un pequeño hay que tener mucho cuidado se han datado algunos objetos y resulta que los que marcan como se necesitan cantidades muy pequeñitas y son obras de arte y se requiere que se tenga que usar la mínima parte para hacer la datación a veces pueden agarrar partes que tienen polen polen reciente o polen de hace 200 años o 300 años entonces la datación que aparece les va a aparecer muchísimo más moderna de la que era en realidad entonces ya sabiendo que pueden existir ese tipo de problemas que antes no se sabía se metía la muestra se digería la muestra y se metía y se acaban una edad determinada después tenemos fluorescencia ultravioleta esta nos va a servir para ver si hay algún retoque o no en las pinturas resulta que las pinturas son recubiertas con un barniz y por qué se recubren con un barniz para protegerlas porque si dejo la pintura así tal cual expuesta conforme pasa el tiempo va adquiriendo polvo va adquiriendo humedad y se va degradando un poco la pintura entonces si yo la trato de limpiar depende con que lo limpie hay muchos estudios de cómo se limpia una pintura desde utilizar una goma utilizar una franela utilizar una fibra sintética utilizar una fibra natural pero todas estas nos va a dejar residuos microscópicos sobre la superficie y antes se recomendaba utilizar goma para quitar la suciedad de la superficie hasta que con algunos estudios se dieron cuenta de que las gomas dejaban como residuo plastificantes que tenían en su fabricación estos plastificantes ablandaban la capa de pintura y la echaban a perder más rápidamente entonces los barnices nos sirven como capa protectora pero el barniz también tiende a envejecer y tiende a ensuciarse entonces normalmente se recomienda hacer un cambio de barniz cada 50 años aquí se presenta otro problema químico grave ¿cómo podemos cambiar el barniz? pues utilizo agua raza y lo quito se me va la pintura también utilizo agua y jabón puede ser que algunos de ellos se pueden resistir otros no van a resistir entonces hay todo un tratado completo acerca de diferentes mezclas que se utilizan de solventes para ver cómo se puede quitar cada uno de los diferentes barnices porque también existe otro pequeño problema no hay un barniz típico y hay también un dentro del negocio de conservación de arte existen las fórmulas propietarias o sea las fórmulas secretas pulanito es un reconstruye el arte perfectamente pero puede dar a él es un conservador inigualable deja los cuadros totalmente limpios y revive los colores que tenían antiguamente el problema es de que como no se sabe cuáles son las formulaciones que se tienen pueden utilizar solventes que también nos lleven los pigmentos y los colorantes lo que hacen algunos de estos conservadores es retocan la pintura para que no se vea y les queda preciosa ustedes no van a utilizar una técnica de fluorescencia de ultravioleta para checar si retocaron o no retocaron la pintura le cobran una buena cantidad y les entrega la pintura ya totalmente nueva y dentro de 50 años las siguientes generaciones van a tener el problema de que cuando lo vuelven a mandar a restaurar van a decir fíjate que la mitad del cuadro ya estaba repintado después tenemos microscopía de luz polarizada análisis de pigmentos análisis de infrarrojo detección de pinturas anteriores este se hace con fotografía de infrarrojo y se puede ver a diferentes profundidades rayos X detección de trabajos anteriores difracción de rayos X nos va a permitir ver los pigmentos qué tipo de cristales son los que utilizaban florescencia de rayos X análisis elemental por emisión y análisis por activación de neutrones también saca una análisis elemental de cada una de las cosas otro colorante que también causó revuelo por mucho tiempo fue el índigo y fue muy popular porque porque es un color azul que creo que la mayoría de ustedes lo están usando en los jeans que traen este proviene de varias plantas y discóferas y este se lleva a cabo por una dimerización una oxidación de el indoxil y nos puede dar estas dos estructuras que nos da el índigo como tal o aquí se nos mete otro oxígeno y nos da este isómero como tal entonces vean ustedes el índigo la absorción tan fuerte que tiene en la región del visible ahora aquí tenemos un pequeño problema ¿cómo puedo hacer yo que quede dentro de la fibra? entonces se utilizan mordientes mordientes son sales principalmente de aluminio y fierro que se atraen hacia la superficie de la celulosa de los textiles y después estas moléculas forman complejos con esos metales y quedan fuertemente adheridos aquí tenemos la indirrubina que ustedes absorben todavía muchísimo más y tenemos aquí otro que este fue también una joya en su tiempo y se vendía muchísimo más caro que el oro ¿por qué? porque este provenía de un molusco del Mediterráneo ¿sí? de hecho se había perdido la fuente de donde provenía este púrpura y se volvió a redescubrir hace algunos años cuando una persona un científico que estaba trabajando mucho con colores vio que unos marineros en la isla de Malta estaban exprimiendo unos moluscos unos caracoles y de cierta parte del caracol salía un color púrpura intenso la diferencia entre este y el índigo está en la presencia de estos dos átomos de bromo no muchas moléculas naturales tienen halógenos y menos bromo pero como hay bromo en el agua de hecho una de las formas en las cuales se obtiene el bromo es a partir del agua de mar que se encuentra en muy pequeñas cantidades se encuentra como bromo de sodio pero se puede ir poco a poco haciéndola y aquí tenemos otros compuestos con sus longitudes de onda aquí lo interesante es ver cómo va variando la absorción de acuerdo a la sustitución que van a tener cada uno de estos compuestos este es un compuesto ligeramente amarillo y hasta acá se van yendo hacia compuestos más rojos una de las situaciones es yo tengo aquí un par de ligaduras sencillas entonces podría tener las estructuras de tal forma que no me quedaran coplanares lo interesante del asunto es cuando se hacen los cálculos de modelación quedan totalmente planar las estructuras esto va a permitir una delocalización fuerte de electrones a través de todas las estructuras aquí teníamos nada más el bloque fundamental ASO aquí estamos metiendo un nitro de un lado y un grupo amino de otro lado esto polariza más la molécula hace que vaya a haber una absorción más fuerte y cuando le meto un cloro entonces todavía me absorbe mucho más fuerte esta estructura y a pesar de que tengo el cloro que es un volumen bastante grande está coplanar la estructura aquí tenemos una figura de rayos X para ver qué es lo que le pasa a un cuadro en este caso es un cuadro pintado sobre madera se puede analizar los diferentes problemas que tiene antes de tratar de reparar aquí tenemos también rayos X con ataque de insectos aquí tenemos un cuadro que se analizó por rayos X y vemos de que realmente estaba fraccionado y es el cuadro alguien se le ocurrió de cuatro paneles que se utilizaban mucho en las iglesias le gustó ese cuadro y lo mandó a juntar y dejar un solo cuadro completo aquí tenemos algunos de los problemas que puede haber cuando hay cambios de soporte esto de cambio de soporte también se tuvo que ir desarrollando poco a poco ya que muchas de las primeras pinturas se pintaban sobre madera dependiendo de cómo se cortaba el tablón iba a ser la duración que iba a tener esa madera ¿por qué? porque se producían grietas entonces empezaron a tratar en los 1740 más o menos a transferir las pinturas a tela entonces le ponían una capa de cera le ponían tela separaban la madera con mucho cuidado y después le pegaban la tela aquí estuvo mal el entretelado aquí vemos otro entretelado es un cuadro de Rafael que fue pintado en madera y Roberto Piccol en 1750 lo transfirió en forma perfecta a tela aquí tenemos problemas de corrosión fuerte por insectos entonces se tiene que reparar esto o cambiar totalmente el soporte aquí tenemos una pintura que fue dañada en la tela y puede haber desgarres por oxidación o sea la química sigue jugando papel se nos oxidan las telas ustedes saben de que el papel si tienen un libro de hace 10 años bueno un libro de 1940 o 1930 lleva a ser todo amarillo y quebradiza las hojas agarren un libro de 1820 1850 1880 todavía les doy chances está en perfectas condiciones un libro de 1600 por cierto si alguien quiere ese tipo de libros en la calle de Brasil hay varias librerías antiguas donde he conseguido así libros muy antiguos están en perfecto estado ¿por qué? porque en ese tiempo se utilizaba celulosa para hacer el papel a finales de 1800 se cambió la técnica y se utilizó celulosa a partir de papel la celulosa a partir de la madera para hacer el papel aquí ya se empezaban a meter sistemas para aclarar el papel y blanquearlo ácidos cloro y esto es lo que quedó a residual y va hidrolizando la celulosa del papel lo mismo pasa con la tela si hay medios ácidos se va a oxidar aquí tenemos el efecto de fierro un clavo que está oxidándose aquí está si ven ustedes esta era la parte del marco y esta es la parte de que estaba libre expuesta entonces esta parte de aquí de abajo se va oxidando más rápidamente porque tiene polvo y sirve como catalizador aquí tenemos un entretelado que se hizo se fijó mal se arrugó la tela y se echó a perder la pintura lo tuvieron que retocar pero si ven ustedes el daño extenso que tenía casi lo hicieron de vuelta el cuadro ese sería el problema que hay cuando se hace el entretelado si nosotros lo ponemos esta sería la pintura si nosotros la ponemos y no coincide exactamente con la tela anterior se va a deformar totalmente entonces una de las técnicas que se utiliza es se mete otro soporte y se pone para evitar que haya este tipo de cosas aquí tenemos demasiada presión se ve la trama de la tela aquí podemos ver los pigmentos que se utilizaban de azul se utilizaba mucho el lápiz lazo molido finamente para poderlo hacer aquí tenemos que se arrugó la pintura ¿por qué? porque se utilizaban normalmente aceites secantes como de nuez de linaza pero pusieron demasiada gruesa la capa y con el tiempo se echó a perder aquí están descarapelando aquí se perdieron los colores ¿por qué? porque se utilizó un pigmento que era fotosensible y con el tiempo se fue perdiendo y vean estas son marcas anteriores que se tenían aquí vemos la parte del marco que ha estado protegida de la luz y vemos aquí cómo se perdió totalmente el color por eso los museos actualmente están muy preocupados del tipo de iluminación que tienen para evitar que se vaya decolorando la pintura y también se prohíbe ya el uso de flash porque era típico de que llegaban a Louvre y la Mona Lisa recibía 10.000 flashazos por día entonces eso no iba a hacer que durara mucho tiempo este es el sistema de qué es lo que pasa con las pinturas tenemos el sustrato y la otra pintura después de una pequeña separación hay humedad la humedad se mete dentro de las partículas y hace que se separen esas partículas y nos producen los agrietados entonces hay un desprendimiento de las diferentes capas de la pintura que puede ser total entonces con el tiempo se va hinchando y separando las capas de la pintura este si tiene ustedes una pintura en un una pared que está húmeda pasa la humedad y va a tratar de salir esa humedad y sale a través de la pintura por eso en muchos museos en la actualidad están separados los cuadros de la pared para evitar que suceda este tipo de cosas ahora aquí este por último mostrarles unas cositas que se pueden hacer fácilmente como obras de arte aquí tenemos una solución de fosfato de amonio agua una solución salina papel filtro impregnado con sulfato de cobre y lo inclinamos utilizando un soporte entonces aquí está lo que podemos hacer de pinturas químicas hacemos esto ponemos una gotita de aceite para evitar que la solución acuosa se nos vaya a ir hacia el otro lado entonces en la actualidad como ya tenemos muchos colores diferentes nosotros podemos hacer grandes cantidades de cosas aquí tenemos otra cosa que podría semejarse a algo una lluvia de oro y realmente son cristales de lluvia de plomo se calienta a 80 grados centígrados en la idea de ácido acético acetato de plomo y lluvia de plomo y se forma una suspensión que parece una lluvia de oro en el asunto otro es el espejo de plata antes todos los espejos eran de plata ahorita son de aluminio pueden ustedes hacer un jardín químico utilizando diferentes elementos el color de aluminio que es blanco el color de cobalto que es azul oscuro el color de cromo verde el color de cobre verde azulado el color de fierro amarillo y café el color de potasio violeta y los dejan crecer y se forman van formando cristales dándonos aquí tenemos un solo compuesto vanadio en diferentes estados de oxidación me da diferentes colores aquí tenemos fierro y lo que le cambiamos fue diferentes solventes y en cada solvente vemos un color diferente realmente tenemos casi toda la gama de colores aquí presentes aquí tenemos yoduro de mercurio y con plata me da colores de anaranjados amarillos si el mismo yoduro de mercurio lo mezco con cobre me da colores rojizos entonces todo esto abrió el campo para que en la actualidad los artistas tengan una gama muy grande de diferentes colores que antes estaban muy limitados a nada más a los colores naturales y a veces era costosísimo utilizar un color usar el azul prusio usar el rojo vermellón eran costosísimos esos solamente se podían dar el lujo los grandes señores que podían pagar esas cantidades ahorita en la actualidad ustedes pueden comprar cualquier tono de color desgraciadamente no nos dicen muchas veces cuál es la formulación química lo cual se necesita saber para poder ver la duración que pueda tener ese cuadro o esa obra de arte que estén tratando de hacer pues nada más me queda agradecerles su paciencia y si tienen alguna pregunta por favor para muchas gracias carlos carlos muchas gracias celebro que estés en este en este ámbito de trabajo porque por hobby por hobby pero es que hace mucha falta trabajo primero porque en México hay muy pocos expertos en la en el vínculo química arte está habiendo hay un grupo de físicos que ha estado trabajando en lo que han llamado arqueometría sin embargo es muy poca la la población que se dedica a ello y ya sabemos que cuando hay pocos representantes en una disciplina se vuelven dogmáticos y se apoderan de la verdad entonces yo creo que es importante que muchos de los que aquí están se acerquen a este ámbito de la química otra cosa que quisiera comentar es que el arte no solo es pintura hay muchas otras cosas y todas tienen una estructura que a veces conocemos a veces no hace varios años el doctor Kingerly de la Universidad de Arizona señaló que las ciencias naturales le servían al arte para determinar origen determinar antigüedad determinar estructura y como auxiliar en la conservación todo esto lo tenemos que explorar y lo tenemos que explorar con recursos humanos sólidos en química porque hay áreas en la escuela de de antropología prohibieron la química y no es posible tener una una optativa que sea de química porque está prohibida por los arreglos que hubo durante muchos años en la escuela entonces hace falta que nuestros estudiantes se interesen y participen en este en este ámbito muchas gracias ok muchas gracias y comentarios muy ciertos otra pregunta ahí va ahí va bueno antes que nada muchas gracias por su conferencia fue la verdad muy interesante y una pregunta nosotros como químicos pues bien sabemos que hay carreras en las que ya se dedica justo a esto a restauración de pinturas pero nosotros a donde nos podríamos acercar si es que esto bueno estas aplicaciones a la química nos interesan la cosa es asistir a algunas conferencias no hay un curso que se dé directamente así de la importancia de la química como afecta al arte hay un curso en la carrera de químicos pero se le da otro enfoque diferente es un curso más bien humanístico más que a la inversa desgraciadamente no hay un lugar donde te pueda recomendar pero más que nada como al área de trabajo me refiero como comentó el doctor José Luis realmente el área de conservación en México está muy rezagada con respecto a los avances científicos que hay en otros lugares del mundo en todos los museos se tienen laboratorios muy bien montados donde tiene espectrómetro de masa rayos X checan todo y hay químicos trabajando en esos laboratorios estoy hablando del museo británico el National Gallery los museos smithonianos todos ellos tienen excelentes laboratorios de químicos aquí no tenemos mucho de eso todavía desgraciadamente es un área que hay que tratar de impulsar y desarrollar muchas gracias hola buenas buenas tardes felicidades profesor gracias por su conferencia y respondiendo a la compañera pues aquí en la facultad de química y en el instituto de química está el ANSIC que son los laboratorios de conservación del patrimonio del arte de México y están integrados el instituto de química del instituto de física ciencias nucleares también estéticas y bueno ahí hacen muchas investigaciones de ese tipo de cosas por ejemplo está la problemática ahorita de Siqueiros y de Rivera los estudian mucho de hecho yo estoy con la profesora Nuria de la parte de resonancia magnética nuclear y ahí en el ANSIC pues bueno tienen muchos proyectos muy interesantes o sea respondiendo directamente a la compañera pues es la ANSIC laboratorio nacional en el instituto ok correcto hay que darlo a conocer más hola cuando habla de las técnicas con las que analizan los pigmentos mencionó espectroscopía de rayos X y V pero me di cuenta que casi no explotan la parte infrarroja me pregunto si hacen raman para analizar pigmentos ahí en laboratorios más de hecho el rama es el que más utiliza para analizar pigmentos de diferentes pinturas ahora la tendencia actual es hacia técnicas no destructivas tanto infrarrojo como rama me permite analizar el cuadro y como ya hay equipos portátiles muy pequeños que se prestan muy bien para llevarlos a los diferentes lugares donde está el cuadro ni siquiera hay que transportar el cuadro a otro lugar sino se hacen ahí en el lugar ese tipo de análisis y ¿sabrá qué precio tienen estos raman espectroscopias? estás hablando de entre 50 y 100 mil pesos debe costar un equipo portátil 50 y 100 mil pesos un equipo portátil gracias que estás hablando de 5 mil dólares que no es mucho el problema es el peso gracias buenas tardes la pregunta mi pregunta sería ¿hacia dónde iría la tendencia en el desarrollo de nuevos pigmentos? ¿hacia hacerlos más resistentes y por lo tanto menos biodegradables o hacia hacerlos biodegradables y por lo tanto menos perdurables? la tendencia empezó 1850 en Alemania con el desarrollo de la industria de los colorantes y eso le permitió a Alemania hacer una industria química muy poderosa al principio no se preocupaban mucho por la toxicidad de los compuestos ya recientemente es cuando ya hay mucho hincapié acerca de la toxicidad de los compuestos principalmente está yendo hacia toxicidad de compuestos ¿por qué? porque en el caso de que sean biodegradables no estamos hablando de volúmenes tan grandes como lo que existían de plásticos o de otro tipo de materiales entonces el impacto que tenemos en el ecosistema no es tan fuerte en el caso de pigmentos y colorantes por el volumen que se maneja bueno me refiero mi pregunta iba en este sentido porque tengo entendido que la industria de los pantalones de mezclilla si bien el índigo no es tan tóxico lo que usan de mordante si lo es entonces es ahí donde está el problema en cuanto a contaminación en la industria de textil la contaminación está ahí en la parte de el teñido de los textiles y si hay problemas graves ahí pero es de que existen regulaciones ya para evitar que se descarguen esas aguas tan contaminadas y normalmente se utilizan resinas intercambiadas de iones para atrapar a todos los floculantes que tienen ahí y se pueden descargar ya en forma limpia el agua el problema es que cuesta y mientras no haya una conciencia de que lo más importante es el medio ambiente y las autoridades se hagan de la vista gorda con una dádiva que les reciban se va a seguir por el camino más sencillo pero en otros lugares es muy estricta la normatividad teóricamente aquí en México existe esa normatividad pero no se cumple totalmente gracias ¿alguna otra pregunta para el doctor? ¿no? nada más un último comentario y aprovechar voy a hacer una comercial aprovechar aquí como es nada más un oro lo que tiene uno le quería mostrar un poquito la dinámica de las moléculas no se pudo demostrar la dinámica de las moléculas voy a dar un curso a través de la sociedad química de México va a ser de 3 miércoles de 12 a 1 va a ser por red va a ser un curso en red entonces si entran en la página de la sociedad química de México van a ver ahí para inscribirse al curso y empezamos el miércoles que entra va a ser más o menos como hora y media cada una de las sesiones y ahí les voy a mostrar desde el inicio cómo se puede ver el flujo electrónico en las moléculas y cómo pueden entender las reacciones químicas y los cambios químicos que están pasando perdón por el comercial no, no, está muy bien es parte del foro ok muy bien bueno si no hay más preguntas vamos a pasar a la tercera parte ahora el doctor les va a hacer preguntas a ver si pusieron atención ok a ver la primera pregunta sería ¿qué tan estables son los colorantes naturales? bien la contesto ahí atrás ¿orgánicos? orgánicos sí son muy inestables necesitan un estabilizador para quedarse en la pared o la tela ¿y por qué el índigo es totalmente estable? porque es natural primero yo no soy químico pero recuerdo ciencias de física pero recuerdo que mencionó que tiene un aminoácido no exactamente perdón a ver son muy estables pero es por debido a los puentes de hidrógeno que pueden formar entre ellos porque fue una estructura muy rígida y poca y poco reactiva esa estructura los que contesten identifíquense sí para que sepamos si son químicos o no a ver otra pregunta ¿por qué los cuadros cambian de color con el tiempo? de aquí de química segundo semestre cambian de color porque terminan reaccionando con distintos reactivos que pueden haber desde agua o ácido sulfúrico que terminan estando en el ambiente de alguna u otra forma y además también por la sensibilidad que tienen a luz son fotosensibles y entonces terminan cambiando pueden perder su color o demás hay estructuras que si son fotodegradables y entonces van a perder la absorción que los hace colorantes correcto gracias a ver una tercera pregunta por su conferencia cuando ustedes van a alguna de las iglesias aquí en México normalmente los cuadros son muy oscuros los pintaron a propósito así oscuros oscuros o qué pasó yo me llamo Bruno muchas gracias por la conferencia vengo de soy QFB al principio se pintaban blancos porque tenían un compuesto de plomo que era que al reaccionar con ácido sulfúrico se producía el sulfato de plomo que hace que se dé una tintura color negra y también pues a lo mejor están sucios y no los lavan seguido hace poco hubo una exposición en el Palacio de Turbide que actualmente lo administra Banamex y hace exposiciones cíclicas y tenían una gran cantidad de cuadros ahí antiguos mexicanos bueno antiguos de 1600 1700 y todos estaban brillantes el efecto principal es lo que se había comentado los barnices el barniz es el que empieza a oscurecerse entonces si no se quita ese barniz y se cambia queda totalmente muerto el cuadro pero la mayor parte de los cuadros en iglesias que se ven muy oscuros son porque no han tenido restauración de los barnices y ya se oxidaron los barniz y quedaron ya totalmente amarillentos o casi nebruscos aparte de que también como se sabe mucho el carbonato de plomo se tiende a oscurecer pero eso no explica el por qué cuando se restaura vuelve a recuperar los colores brillantes ¿Contestó bien? Gracias Media taza Una más ¿Otra más? Sí, una más La última ¿Cómo nos ayuda la química para la preservación del arte? La química Bueno, pues básicamente yo soy Jennifer y soy de la facultad de química pues básicamente era lo que comentábamos de la problemática que hay en cuanto a la restauración de, bueno y la antropología todos esos tipos de estudios que no se tiene un conocimiento exacto de la estructura que tienen los pigmentos o incluso de los materiales en los que está la pintura entonces tú como químicos comprendiendo la naturaleza de la materia puedes saber aplicar métodos no sólo métodos como para hacer mordentes sino también de preservar bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, o sea no sólo para afianzar el color sino para que el mismo colorante por así decirlo sea mejor o incluso tratar de que la bueno, de que los cambios de pH por ejemplo o de luz no afecten tanto a la pintura entonces básicamente el conocer la estructura de la pintura los materiales con lo que haces y en dónde va a estar te permiten tener una mayor preservación Ok, muy bien Pues muchísimas gracias Carlos un pequeño reconocimiento Muchas gracias Y bueno ya vieron la próxima conferencia dado que es el 8 de marzo será relacionado al Día de la Mujer entonces viene la doctora desde la UAM Lerma aquí los esperamos el jueves que viene muchas gracias Sí, César hicimos bastante Gracias 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 Gracias